primero por el tema que el encargado y el autorizado para educación y aparte también como que oye mi hijo ahora el futuro rey de inglaterra va a estudiar en este internado y también va a preservar mi legado de que lo hice bien y él viene igual que tienen sus genes lo que yo hice y al final no fue así exactamente arte y cultura del canal de youtube de telemetro y la mordida royals del canal de la mordida hacen una colaboración especial para hablar sobre carlos tercero un suceso que seas amante o no de la realeza e histórico y eso todo se lo comienza a resentir carlos no y comienza a crecer de una manera súper inseguro era un era un príncipe inseguro solitario introvertido y nada hay muchas anécdotas de esa época por ejemplo que el que el príncipe le decía se lo trataba súper tosco si se caía levántate tú puedes todas las mañas que tenía carlos de sí que de carlos quería leer acostado y le decía porque les ha costado si yo leo sentado eso es todo como que él quería que carlos limitara a él a su imagen y semejanza a su imagen y semejanza exactamente y bueno nada luego carlos se graduó de cambridge carlos es súper intelectual súper estudiado de hecho se aboca muchas causas de la naturaleza del calentamiento global carlos es una persona súper erudita y eso quizás también es una de las cosas que hace match con camila que también es una mujer muy letrada muy letrada entonces bueno después de después de esa infancia solitaria él comienza la adolescencia y encuentra en su tío el lormon batten a su que su padrino era su padrino encontró como a ese mentor que necesitaba la figura de padre integral sí que siempre buscó en un padre tan rígido sí como el que tuvo sino que era él de hecho se también se sabe que él con él tenía conversaciones muy profundas sobre sus temas amorosos y todo el asunto que no tenía con su padre porque padre como que siempre tenía esa barrera de que yo soy tu papá y muy estricto muy rígido pero el tío este era más accesible y lo escuchaba más entonces entiendo como que tuvo y desarrolló una mejor relación con el tío que con el propio padre tal cual él con el lormon batten bueno sí como tú dices tuvo una relación que no tuvo con su padre y el que le decía que tuvo mucho que ver que tuvo mucho que ver en todo el tema de la elección de diana como 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 la como esposa el que no debía tener a camila porque era no era una mujer digna para el trono o sea y también fue el que el que le aconsejaba como que ten muchas mujeres sal con todas pero solamente elige a una que sea joven que sea maleable que sea dócil y que tenga familia aristócrata para poder ser tu esposa entonces él lo empuja a un desenfreno puede ser antes de que tuviese 30 años él tuvo una vida desenfrenada con muchas novias y en esa época de su vida el pueblo británico lo quería mucho todo pero también les preocupaba porque el futuro rey de inglaterra estaba muy en libertinaje como quien dice no lo veían como alguien apto o sea bien es de el jorge sexto que dentro de todo hizo bien su papel el poco tiempo que lo hizo isabel que pese a la corta edad con la que yo me ante ser reina de inglaterra los 25 años e hizo su papel bien esperaban que la figura que sería próximo rey también tuviera como esa formación un poquito más centrado y carros en su defecto no fue así por lo menos a los inicios pues cuando joven de la adolescencia a la da bien 28 29 años él estaba por mujeres y por cosas y no lo veían como tan centrado y mucha opinión pública criticó en base a eso también no sí total tuvo muchas como tú bien dices muchas muchas amigas novias con las cuales se les vinculó sin número pero obviamente la que más la que más la que más fue constante en su vida que bueno que hasta ahora pues su esposa fue camila pues fue con la que más tuvo tuvo temas en común camila llega un momento en la vida de él que pues que él necesitaba ese ese reforzamiento que lo que lo idolatrarán que le decían lo bueno que era lo inteligente que era cosas que nunca tuvo en su en su casa no era una mujer que también tenía los mismos hobbies y gustos que él le gustaba la casa le gustan los libros le gusta escribir le gustaba la pintura la acuarela entonces compartía todas estas cosas además que camila era mujer alarma la fiesta o sea cuando camila iba a todas a las fiestas en los palacios y demás ella era pues muy jovial siempre decía chiste entonces como que era un ambiente en donde carlos se sentía súper relajado y súper aceptado y también siento que en él como que encontraba ese refugio sí con todo lo que estaba pasando con todo lo que él venía pues era como la persona a la cual él podía llegar contarle sus cosas sentir ese respaldo cosa que no encontró en su casa como la casa de mencionar y tampoco en la esposa que la institución eligió para que lo acompañara en su camino como futuro monarca inglesa tal cual entonces camila pues como tú dices no no era aceptada en la casa real no lo querían primero porque había tenido novios antes y ellos querían pues una mujer que no hubiese tenido pasado segundo porque era católica entonces como era católica no era parte de la inglesa anglicana entonces tampoco a nivel de religión era la era aceptada entonces todo lo anterior le decían no no queremos camila no querían a camila e hicieron de todo para que en carlos se embarcara se embarcará y buscará ok una por allá que si tuviera que que cumpliera todos los requisitos de la institución para hacer la reina consorte exactamente entonces bueno cuando cuando no sé bueno tienes que haber visto de cráneo evidentemente ellos está la reina estaba súper feliz porque el carlos estaba saliendo después encontró después de camila se casó hizo que camila se casara con parker bowles encontró a sara spencer y la hermana de diana la reina decía guau al fin encontró a la hija de johnny spencer no que era este este euro que tenía pues relación con la y con la familia de los windsor y de hecho la reina le alquilaba en sandy gram la casa donde ellos vivían entonces ya con mucha relación conocían a johnny spencer de sara spencer y demás pero sara salió en la prensa diciendo que sus adicciones alcohólicas sus problemas alimenticios ya sabes que la familia real pero exacto cero con que la gente salga a exponer y ventilar intimidades en la prensa y nada hay acabó el noviazgo y entonces por ahí entra en la jugada ahí entra exactamente entra entra diana despencer a revolucionar la familia británica y a cambiar muchas cosas que actualmente están viendo más adelante en otras entregamos sirviendo contenido porque podrán ver la primera entrega ahí solamente con la infancia de carlos tenemos bastante hay muchas cosas por hablar sus bodas con sus bodas con camila con diana quién es el intelectual ustedes prepárense porque aquí en el youtube de la mordida van a encontrar contenido real del que les encanta